Hoy viernes de Dolores, María junto a la cruz de su Hijo, tenemos todo el día para pensar y meditar en la pasión del Señor. Para el efecto estamos haciendo también la 24 horas por Dios, con viacruz y confesiones, siempre con número muy reducido, para la atención particular, silencio, y el Evangelio nos habla de un dogma de fe, digamos, o creer o reventar. Nosotros rezamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, tercero, creo en el Espíritu Santo. Y justamente de esto está hablando el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en esta discusión casi final de Jesús con los judíos en general. Y los judíos querían apedrearlo, o sea, matarlo a piedrazo, y Jesús le pregunta, le hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le contestan, no, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre, siendo varoncito, siendo un hombre normal, te haces Dios. Y Jesús afirma, yo soy Hijo de Dios, no hace falta que se lo diga, lo ven por mis obras, yo no lo digo así tan palese, manifiestamente. Debemos realmente creer que Él es Hijo de Dios y que Él nos puede hacer Hijo de Dios, Él es por naturaleza, nosotros por participación. Si no hago la obra de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí, diría Jesús. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Somos dos caras de la misma moneda. Es decir, que el Padre y el Hijo conforman la moneda y el expresor es el Espíritu Santo. Y nosotros, bueno, dentro de esta corriente de amor. Muchos que habían ido a verlo de la gente, decía, Juan Bautista no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre es verdad, y en ese lugar muchos creyeron en él. Entonces pidamos al Señor que creamos en él. No hay otro poder en el cielo y en la tierra que supere el poder de Jesús. No hay otro líder que supere el liderazgo de Jesús, porque Él nos adquirió para sí con su sangre y vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.